Línea frígana en el sol Mira la arena que brilla Brilla también el color De su camisa amarilla Cuando la noche se acerque Con su pequeño equipaje Para atentar a la suerte Dará comienzo su viaje Del otro lado del mar Se multiplican ciudades Del otro lado del mar Brillando como diamantes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cruzan las barcas cargadas Pie con pie, brazo con brazo Rostros y ropa mojada Con agua del Mediterráneo No es la tierra prometida Es el mar interminable Pero ya no hay vuelta atrás Solo seguir adelante Y ni african en el sol Mira la espuma plateada Y no hay un mundo mejor No es como lo imaginabas La 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 La, 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 la